Con las noches me preciando Y me salgo sin llantos Por una vez a mi La mañana ya se acerca Me da vueltas la cabeza De pensar tanto en ti Y si un genio pareciera Y un deseo me cumpliera Y un deseo me cumpliera ¿Qué te silkó en esa etapa! ¿Que quiero cenar e teks tanto en ti? ¿Qué te silkó en esa etapa? No, ¿why el jeiro de la etapa es todo el mundo? ¿Eh? Tú amic projiente En la raza sol En este momento Una verk fortunate El día tendrá